Estos son los cinco jugadores que marcaron más goles en 2023. En el quinto lugar, Garvan Caglen, delantero irlandés del Kashmir de la Liga de Australia, hizo la cifra de 41 goles. El cuarto lugar le pertenece al jugador noruego Arlen Haaland, que hizo 50 goles. El tercer lugar le pertenece a la tortuga francesa, Kylian Mbappé, que hizo la increíble cantidad de 52 goles. El segundo lugar aunque empatado con el tercero, fue Harry Kane, que también sumó la cantidad de 52 goles en 2023. Y por último tenemos al comandante, el crack portugués, aunque ya tiene 38 años, todavía este 2023 hizo la sorpresiva cantidad de 53 goles. Coméntanos, ¿quién crees que será el máximo anotador para el 2024?